Los cien años de Macondo El cadenado Macondo sueña con José Arcadio Y aunque la vida se pasa haciendo remolinos de recuerdos Las tristezas de Aureliano, el bajo, la belleza de Remedios, Violines, las pasiones de Amaranta, Guitarras y el embrujo de Mijares, Ojoes Úrsula cien años, soledad Macondo Úrsula cien años, soledad Macondo Eres epopeya del pueblo olvidado Corregado en cien años de amor a la historia Eres epopeya del pueblo olvidado Corregado en cien años de amor a la historia Me imagino y vuelve a vivir Es mi memoria quemada al sol Mariposas amarillas, Mauricio, Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas Mariposas amarillas, Mauricio, Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas Mariposas amarillas, Mauricio, Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas Mariposas amarillas, Mauricio, Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas Mariposas amarillas, Mauricio, Babilonia